En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. Seguimos nuestra reflexión sobre el libro de Cruzando el Umbral de la Esperanza de San Juan Pablo II, que habla sobre la oración del Becario de Cristo, y dice en la página 45. Se podría también hablar de la oración de nuestro tiempo, de la oración del siglo XX. El año 2000 supone una especie de desafío. Hay que mirar la inmensidad del bien que ha brotado del misterio de la encarnación del Verbo, y al mismo tiempo, no permitir que se nos desdibuje el misterio del pecado, que se expande a continuación. San Pablo escribe que allí donde abundó el pecado, Esta profunda verdad renueva de modo permanente el desafío de la oración. Muestra lo necesaria que es para el mundo y para la Iglesia, porque en definitiva supone la manera más simple de hacer presente a Dios y su amor salvífico en el mundo. Dios ha confiado a los hombres su misma salvación. Ha confiado a los hombres la Iglesia, y en la Iglesia toda la obra salvífica de Cristo. Ha confiado a cada uno, cada individuo y el conjunto de los seres humanos. Ha confiado a cada uno, todos, y a todos cada uno. Tal conciencia debe hallar eco constante en la oración de la Iglesia, y en la oración del Papa en particular. Todos somos hijos de la promesa. Galatas 4.28 Cristo decía a los apóstoles, Tened confianza, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Pero también preguntaba, Elijo al hombre, cuando venga, ¿Encontrará aún fe sobre la tierra? Lucas 18.8 De aquí nace la dimensión misionera de la oración de la Iglesia y del Papa. Vemos como, en este texto, el Papa se preocupa. Se preocupa por la Iglesia. Se preocupa por cada hombre. Se preocupa por la salvación de cada persona. Porque es el vicario de Cristo. Porque Cristo mismo se ha preocupado por cada uno de nosotros. Y por eso también nosotros tenemos que tener confianza. Confianza en que Dios ha vencido al mundo. Y que Él nos prometió estar con nosotros. Que Él nos acompaña constantemente. Y por eso la vida de oración es importantísima. El Catequismo de la Iglesia Universal dice que quien no reza, no se salva. Es una frase fuerte. Y que tenemos que tomar conciencia para nosotros también integrar y vivir los mandamientos y todas las enseñanzas de la Iglesia. Para poder realmente interiorizar, elegir, decidir y después vivir con autenticidad en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a pedir también esta gracia tan especial por los sacerdotes. Para que realmente ellos también sigan transformando día a día su corazón a Cristo. Que Dios les bendiga a todos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.